Estamos. Un poco, ¿cuál es el objetivo de la escena y cómo surgió la idea? Es la segunda vez, ¿no? Sí, es la segunda edición de la escena. Y bueno, la idea surgió porque es algo que se ha realizado además. Surgió porque hace muchos años aquí en el Jalín San Carlos se hacía unos conciertos románticos, hace como 15 años que eran muy interesantes. Y creemos que el marco es ideal, es el idóneo, ¿no? Bueno, entonces, pues empezamos el año pasado, corrimos la bola, hicimos carteles, anunciamos y tal, y bueno, tuvimos 200 personas y este año volvemos a repetir, volvemos a repetir, creemos que va funcionando y seguiremos, y seguiremos haciendo, seguiremos haciendo. Porque, hombre, nosotros, una escena también es un poco hacer que la gente hacía vieja, que hay gente que venga, que venga a verla, que participe, ¿no? Y de toda la ciudad, no de toda la ciudad, vieja, ¿no? Que participe en todo.